propicios días tardes o noches amigos de banda como estáis soy saul gonzález bienvenidos a vuestro canal y hoy voy a hablaros de gran turismo 7 de uno de los juegos más esperados del año que ya ha podido ver en profundidad mi compañero ramón varela que va a salir el próximo 4 de marzo para playstation 5 y para playstation 4 y del que os voy a mostrar nuevos minutos de gameplay capturado en playstation 5 con un vídeo con una serie de vídeos que nos ha cedido playstation mientras os cuento un poquito algunos nuevos detalles que conocemos del juego tras haberlo visto y tras entrevistar a kazu nori yamauchi el creador de la saga venga no me entretengo más y vamos al lío a empezar con este gameplay comentado de gran turismo 7 para que conozcáis todos los detalles de una nueva entrega de una de las sagas de conducción más importantes de la historia del videojuego yamauchi nunca ha escondido que es un apasionado de los coches y la cultura que rodea este mundo algo que la saga ha tratado de transmitir con cada entrega y que van a intentar hacer con gran turismo 7 un juego que ha sido diseñado para abarcar todos los aspectos de la cultura del motor dando algo que ofrecer a todo tipo de aficionados independientemente del aspecto del juego que más disfruten ya sea la competición online el coleccionismo o los modos offline entre otras muchas cosas gran turismo 7 va a ser especial porque entre otras cosas marca el regreso de la campaña tradicional recuperando el mapa de actividades típico en la saga desde el que accedemos a su campaña los circuitos las tiendas de vehículos y alguna atorción nueva que la desarrolladora ha profundizado en el último stage of play que se acaba de publicar precisamente este ha sido el foco de la presentación con modos como gt café siendo protagonistas y que servirán de guía a los usuarios que empiecen su andadura en el mundo del gran turismo con el equipo de desarrollo diseñando este modo especialmente para que los jugadores profundicen en distintos aspectos de gran turismo 7 al cumplir una serie de misiones subjetivos que encontraremos en los menús de la cafetería una vez completamos un menú el propietario de la cafetería nos explicará la historia de los coches en una serie de pruebas y conoceremos más de la historia de los vehículos e incluso podremos descubrir curiosidades o ver a sus creadores para yamauchi gran turismo 7 es un mundo miniatura que gira en torno a todos los sistemas que podemos encontrar en el juego la simulación de las físicas las partidas online la función de compartir contenido la simulación del tiempo y clima lo que nos permitirá descubrir algo nuevo en el juego durante mucho tiempo después de su lanzamiento cuando gran turismo llega a nuestras consolas playstation encontraremos más de 400 vehículos que se repartirán en tres tipos de concesionarios y si hablamos de circuitos gran turismo 7 va a debutar con más de 90 pistas diferentes incluyendo sus variantes en 34 localizaciones de todo el mundo con circuitos reales y otros originales de la saga cada circuito incluirá distintas competiciones como la experiencia de circuito contra el log pruebas de derrape y otros desafíos vamos a hablar ahora de la campaña ya que con su retorno muchos jugadores han mostrado su interés en una inteligencia artificial mejorada yamauchi nos contó que el equipo se ha esforzado para hacer que los tiempos de estos rivales se acerquen más a los de los jugadores humanos equilibrando la agresividad hasta un punto en el que no llega a ser frustrante para los pilotos además esta campaña supone sensación de progreso comprar utilitarios y vehículos progresivamente mejores hasta conducir deportivos coches de gt preguntamos a yamauchi si gran turismo 7 tendría más diversidad de vehículos que gran turismo sport a lo que nos respondió que gran turismo 7 ya ofrece una amplia variedad de coches pero creen que no es suficiente sus palabras han sido exactamente que les gustaría tener más coches tanto modestos como de otro tipo aunque con la opción de tunear los coches se expanden las posibilidades de los vehículos que pueden aparecer en carrera además yamauchi también nos comentó sobre la obligatoriedad de la conexión incluso en el juego para un jugador que se debe principalmente a dos razones la primera que hay muchas funciones que dependen de la red de internet como la rotación del concesionario de segunda mano y características de compartir contenido pero también requiere conexión permanente para evitar el uso de trampas es una manera de proteger los archivos guardados en los servidores online de sony además en cuanto al aspecto más competitivo yamauchi indica que será similar a lo que hemos visto en gran turismo sport en este sentido también aprovechamos la ocasión para preguntar a yamauchi sobre la importancia de la competición de rally un aspecto introducido en gran turismo 2 pero que perdió fuerza en gran turismo sport gran turismo 7 también contará con pistas sobre tierra y aunque en este momento todavía no tiene un circuito en nieve es probable que se añada en un futuro otro punto del que queremos hablaros en este vídeo es del retorno de la personalización de los coches un minijuego en sí mismo hasta dar con los reglajes que saque más partido a nuestro vehículo los apasionados del motor encontrarán una pantalla completísima con información y modificaciones que mejoran el rendimiento para ganar unos segundos al crono y la posibilidad de guardar las configuraciones también hay modificaciones visibles en aspecto exterior para personalizar el aspecto visual de nuestro vehículo junto a estas modificaciones llega también una novedad en la manera de calcular el rendimiento de los coches con gran turismo 7 calculando los cambios hechos en el motor y la aerodinámica con una simulación invisible al usuario ofreciéndonos un sistema de puntos de rendimiento mucho más exacto y preciso que en ocasiones anteriores vamos ahora con una de las grandes novedades de gran turismo 7 con respecto a gran turismo sport que es el sistema dinámico de horario y clima no es completamente nuevo en la saga pero si estuvo ausente en el último título y ahora volverá con más fuerza que nunca gran turismo 7 simula la temperatura presión y humedad de cada circuito según su localización en el mundo e incluso la posición del sol está adaptada en cada caso no hay las mismas condiciones de luz o clima a las 3 de la tarde en un circuito del norte de europa que a esa misma hora en tokio o california a nivel de gameplay el clima tendrá un impacto en las físicas de la simulación como el agarre o la potencia del motor cuando lleva nos encontraremos con zonas donde se formarán charcos y al escampar el agua se empezará a secar de manera irregular por todo el circuito un nuevo radar de clima situado en la esquina inferior derecha nos hará idea de las posibilidades de conducir bajo una tormenta y actuar en consecuencia en caso de una parada en boxes próxima para cambiar neumáticos en circuitos de grandes dimensiones como nurburgring podría llover en una parte del recorrido y mantener otra parte en zona seca a falta de probarlo esto se antoja uno de los aspectos más interesantes del juego algo que nos ha puntualizado llamauchi es que este sistema climático no estará disponible en todas las pistas el cambio de tiempo que va de la mañana a la noche estará incluido en todas las pistas pero el tiempo de transición entre la noche a la mañana sólo estará disponible en los circuitos en los que se celebren carreras de 24 horas como le mans spa daytona o lugares así en cuanto al clima el paso de un clima soleado a nublado también aparecerá en todos los circuitos pero sólo parte tienen lluvia completa el gran desafío en esta ocasión nos comenta llamauchi es que la simulación de física se ve afectada por el clima la temperatura del asfalto la humedad del suelo o la velocidad en la que se seca todo esto afecta al comportamiento del coche fue complicado poner este sistema en gran turismo 7 otros aspectos de los que queremos hablaros de gran turismo 7 es su versión para playstation 5 que tendrá varias ventajas gráficas y también técnicas a nivel visual esta versión incluye dos modos gráficos uno dedicado a rendimiento y otro al ray tracing el primero busca mantener los 60 fps en todo momento mientras que el modo ray tracing aplica esta iluminación de trazado de rayos en tiempo real a modos donde no se está jugando de forma activa por ejemplo en las repeticiones o en el modo foto etcétera etcétera es decir que en el modo ray tracing disfrutaremos de las carreras a 60 fps sin trazado de rayos mientras que las repeticiones se nos mostrará este tipo de iluminación y a 30 fps hemos visto unas comparativas entre los dos modos y lo cierto es que no hay una diferencia drástica salvo quizás cuando se observa el interior del vehículo en cualquier caso quedará la elección de cada usuario cual elegir el juego también sacará partido al audio 3d pero una mayor inmersión normalmente puedes escuchar diferentes fuentes de sonido y saber con exactitud su posición y eso es algo que gran turismo 7 calcula mientras conducimos nuestro coche para ofrecernos la mejor localización espacial posible el dual sense también estará presente gracias a la retroalimentación áptica que nos permitirá sentir en las manos las vibraciones de los neumáticos el motor o la resonancia del coche mientras que los gatillos adaptativos indicarán las diferencias de los pedales en diferentes coches y recrean las vibraciones del abs no obstante la ventaja de la calle mauchi está más orgulloso con la versión de playstation 5 es la reducción de tiempos de carga según explica el creador de gran turismo en este género se necesita cargar toda la carrera al comienzo no se puede utilizar una carga en streaming todo debe estar en la memoria esto obligaba a esas largas pausas antes de competir de anteriores generaciones pero lo que en playstation 4 podría ser un minuto ahora es un segundo o menos en playstation 5 esto es muy importante en la experiencia del jugador comenta y amauchi otro punto interesante es que la música siempre ha tenido un papel destacado en gran turismo y gran turismo 7 incluye más de 75 artistas que dan lugar a 300 pistas musicales en los géneros habituales rock electrónica jazz clásica hip hop esta música nos acompañará durante las carreras repeticiones y menús además tenemos un nuevo modo music rally que no está tan centrado en la competición sino en disfrutar la música mientras conducimos en este modo comenzamos a conducir con una serie de bits o latidos que van descendiendo según se conduce y al llegar a cero se termina la partida aunque si logramos pasar por unos arcos en la pista esta cifra se recupera y nos permite continuar escuchando la música hasta el final todo esto de lo que os hemos hablado en este vídeo y mucho más es sólo una fracción de lo que veremos en gran turismo 7 que por supuesto mantener sus licencias de conducción con minijuegos para poner a prueba nuestra habilidad toma de curvas competición dragster contrarrelox carreras completas derrapes y un modo local para dos jugadores a pantalla partida que complementa toda la parte online rescatada de gran turismo sport suma esto a la campaña tradicional una buena colección de circuitos y vehículos personalización de coches sistema climático y los nuevos modos con los que se nos ofrece el gran turismo más ambicioso para la fecha también el mejor eso os lo contaremos más adelante cuando podamos jugarlo en nuestro análisis esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo dale like suscribíos activa la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chao chao y